Los primeros 8, 9, 10 minutos, era parejo y ahora mirá Y está el segundo, acaba de salvarlo Marco Daniel Baca, fantástico el arquero Era el gol del cumpleañero, era el gol para el festival y la celebración completa de Gilbert Qué buena etapa Sí, sí, sacó Adrián y Guerra, ahí está Guerra, el centro del segundo palo Está Cañete, la baja para Pizano Otra vez Marco Daniel Baca que ya figura creo Qué bárbaro, otra vez lo tuvo Pizano En esta reaccionó muy bien el arquero Jaime Tigo Sport